Mejor quisiera estar muerto Mejor quisiera estar muerto Que preso va toda la vida En ese penal del puerto Puerto de Santa María Sentinela, sentinela Puerto de Santa María Que pase la noche en vela Veía ese barquito Pusa la mar serena Unos dicen que almería Y otros que pasara esta arena Unos dicen que almería Y otros que pasara esta arena ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! Un barquito de la que vienen de Cádiz Vienen de Cádiz por esa bahía Y no llegan al puerto Y no llegan al puerto Puerto de... Puerto de Santa María Centinela, centinela Centinela, centinela Tu has tenido la corpita Que pase la noche en vela Que pase la noche en vela El marco de la que viene de Cádiz por esa bahía Y no llegan al puerto 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 Que vienen de Cari, que vienen de Cari, por esa bahía, que vienen de Cari, por esa bahía, y no llega al puerto, y no llega al puerto, puerto es, puerto de Santa María, puerto de Santa María. ¡Muchísimas gracias!